Hola, bienvenidos a mi canal, soy Arby y hoy os traigo esta velita Es muy fácil de hacer, ya veréis Tenemos una caja que vamos a desechar Os vale de alimentos Esto son pastillas de parafina de 56 Que es con lo que vamos a hacer la velita Vamos a poner más a fundir Así Y ahí Bien, tenemos la cajita, ajustamos el fuego Y ahora Que ya tenemos parte de la parafina fundida Cogemos la mecha, que es mecha Q3 Recordad, Q3 redonda Y la vamos a poner dos veces en la mecha Tomamos la medida por lo alto de la caja Y Lo doblamos para tomar la otra mecha Es el alto de la caja más un poquito más Para poder sujetarla con los palillos chinos Y no se nos desmorone Partimos a la mitad la mecha Y ahora vamos a partir, vamos a A sumergirla En la parafina En la parafina Bien, si tenéis ya mecha parafinada Os saltáis este paso, lógicamente Estiramos la mecha Así es como se parafinan las mechas No tienen ninguna Ciencia Es sumergirla en la parafina Y listo Cuantas más veces la sumerjas Mejor Pues según para la vela Y aquí tenemos la segunda La estiramos también Hombre, si tuviera dos o tres capas Pues ya sería mucho más gruesita Más dura Para esta vela Si podríamos hacerlo Bien, ahora esta La parte que tenemos fundida La vertemos dentro De la caja Toda Toda la que hay fundida Así Poco a poco Hasta ahí Ahora seguimos fundiendo la siguiente Bien Vamos a echar más piezas Para fundir Y ahora Con Esencia Esencia de jazmín Esta vez Le voy a echar unas gotas Dentro ya del molde Porque Se lo podía echar en el otro lado Pero tenía bastante parafina Sin fundir Esta ya está fundida Pues aquí el molde es perfecto Así Removemos bien Y ya veis Se ha deshecho del todo La La esencia Bien Tenemos la otra Parafina fundida Y vamos a echarle Esencia Otra vez Una Un chorrito de esencia De jazmín Yo he elegido jazmín Pero el que queráis El que más os guste En este caso La vela Va a ser verde Me recuerda a naturaleza Jazmín Me gusta Pero si la hacéis En otro color El color Morado Amarillo Pues bueno El que os Os guste más Echamos toda la Parafina fundida Así Y ahora Ponemos a fundir Más Claro Dos piezas más Vamos ahora Con la varilla Hacer dos agujeros Que estén más o menos A la misma distancia De las esquinas Y este por aquí Que es donde vamos a situar Las velas Las perdón Las mechas Uno y otro Ahí Aprovechamos toda la acera Ahí Ahora cogemos la mecha Y Ahí se me ha cerrado El agujero Parece Vamos a tener que abrir Otra vez el agujero De la En la parafina Así Y nos ayudamos A introducir la mecha No dejéis Que pase Mucho tiempo Entre la primera Capa de parafina Y la segunda Si se enfría demasiado No podríais Pasarle la Poner la mecha Recordar Tan pronto Tengáis Fundida la acera Echarla Y así La segunda Ahora Aprovecho la acera Y con Los palillos Chinos Vamos a sujetar Las dos mechas Para que Se mantengan Lo más derechas Posibles Ahí Y la otra Así Así Más o menos Voy a doblaros Un poquito Aquí arriba Para que No se me Muevan Ahí Mirad Ya estengo Os vuelvo a enseñar Esencia Volvemos Echar esencia La última Acera fundida Recordar La última Por ahora Vamos a rellenar Nuestra cajita Removamos bien Así Que no se vea Ningún resto De esencia Y ahora vertemos Dentro de De la caja Del molde Bien Si no tenéis Estas Este tipo De cajas De cartón Pues con Un molde De aluminio Es perfecto Un molde De Metacrilato También De plástico Echamos Toda La La parafina Y ahora La dejamos Enfriar Toda una noche Apagamos El fuego Bien Ha pasado Una noche Os traigo Aquí la La vela Ya veis Que se ha Contraído Un poco Y ha Hecho Unas Unos Piquitos Aquí Arriba Vamos a Rellenar Esto Como Parafina Parafina De 56 La última Que vamos A verter Esta vez Si que Si Y Ahora que Ya está Fundida Le echamos La La esencia Para que Toda La Tenga Esencia Un poquito Esta vez No tanto Como las otras Veces Y removemos Bien Bien En este En este tutorial He querido Hacer La vela Podría Traer Ya Una vela Hecha Para Para el propósito De este video Que es La decoración Pero Quería Que Podemos Reutilizar Cualquier Envase Que Podamos Tener Por casa Tiene un envase De comida Y yo lo estoy Reutilizando Para hacer Una vela Os Valen Si son Plásticos O Tetra Bricks Lo que Queráis Muy bien Ahora si Ahora esta fria Ya han pasado Unas horas Solo una capita Las velas Se han mantenido Centradas Perfecto Y que vamos a hacer Romper Romper la caja Así Nos ayudamos Con las tijeras Para cortar un poquito Al ser de cartón Pues Fácilmente Con la mano Se va a romper Seguimos tirando Y nos seguimos Seguimos ayudando Las tijeras Ahora ya Con la mano Sola Ya nos vale Y bien La parte inferior También Aquí tenemos La velita Veis Que se notan Las diferentes Capas De parafina Que no os preocupe Ahora con la pintura Va a quedar bien Que vamos a utilizar Como pintura Una esponja Con una esponja Vamos a pintar A aplicarle la pintura Esa pintura acrílica Normal Eh Yo he cogido Estos dos colores Pero Uff Miles de colores Podéis utilizar Tonos azules Tonos rosas Tonos violetas Tonos amarillos Tonos rojos Tonos rojos Los que queráis Echamos un poquito Aquí en esta base De cartón Primero el verde oscuro Por poner Y ahora vamos a poner El otro El verde clarito Eso si Está un poquito Más líquido Que este verde Oscuro Ya veréis Así Bien Cogemos la esponja Y un poquito Mojamos Así Y por la parte de abajo Hemos descargado Hemos descargado un poquito De la pintura Que hemos cogido Aquí la Y Aplicamos Así Y esto por todo El contorno De la De la vela Voy a cortar La esponja Para no manchar Eh Donde está el verde oscuro Con verde claro Y así tener dos Trocitos Son esponjas Normales De De baño Ahora con el verde Clarito Por la parte de arriba Y vamos Dándole Golpecitos Así Lo que vamos a hacer Es Eh Que se difuminen Después Cuando se encuentren El verde claro Y el verde oscuro Y con esta técnica Es mucho más fácil Bajamos Así Bien El verde claro No quiero Que destaque Mucho El verde oscuro Ahora con el verde oscuro Le damos Unos golpecitos Por encima Del verde Claro Así Un poquito Solo Muy poquito Sin subir mucho Para que quede Un poquito Difuminado Bien Una vez Que hemos hecho Estas dos caras Con cuidado O dejamos secar O lo hacemos Ahora de un tirón Y con cuidado De no mancharnos Ni Emborronar La pintura Seguimos Con el verde claro Un poquito Más Bueno Aprovecho Os digo A ver Suscribiros Si aún no lo habéis hecho Darle al like Para los algoritmos Espero que esté gustando El tutorial Es muy sencillito No tiene gran cosa Pero es que no quería Meterme a algo Muy complicado El vídeo que viene Si va a ser complicado Este no El que viene Será Sorpresa Nunca mejor dicho Ya que se acercan Fechas señaladas Así matizamos Con el verde Oscuro Ahí Y ya está Casi Algunos pequeños Detalles Pero ya veis Pintar con una esponja Es facilísimo Y rapidísimo Y nos queda Queda bonito Estos La mezcla Así Damos un poquito Más de Textura Con el verde Oscuro Aunque no se Vea muy bien En la imagen En real Se ven Unos Unos bultitos Como si fuera Aquí en España Al gotelé Así Y ahora El Clarito Ahí está Pues ya hemos acabado De pintar Ya veis Nos ha llevado Nada Cinco minutos Si tenéis la vela Ya hecha Pues En nada Tenéis una vela nueva Le hacemos Unos tirabuzones Recordar Cuando hago Los tirabuzones Después a la hora De encenderla Siempre se los quito No encendáis La vela Con los tirabuzones Hechos Porque si no Se quemaría De más Si el siguiente Listo Y bueno A esta vela Aún le falta algo Digo yo No le pondremos Decoración Vamos a utilizar Esta cuerdita Que podéis encontrar En multitud De sitios Desde ferreterías A tiendas De manualidades Ahí Hasta aquí Y ahora Con Voy a utilizar La pistola De calor Para sujetar La cuerda Cuidado De que no se me suelte Pistola De cola Caliente O Si Silicona Como queráis Llamarle Ahí Sujetamos Bien la cuerda Así Está un poco Un poco fría Aún Voy a esperar A ver si se calienta Un poquito A ver Que caliente Así Parece que ya Ya empieza a calentarse Ahora si Ya nos echa La La silicona caliente O pegamento caliente Como queráis Llamarle Sujetamos Ahí Unos segunditos Así Y le damos Vuelta Bueno Recordar Dejar Secar La pintura Antes de Ponerle La cuerda Eh Así Cortamos Ya el exceso De cuerda Que nos sobra Y ahora Aplicamos Otra vez La pistola Pegamento caliente O silicona caliente Como queráis Llamarle Así Así Ya está Sujetamos Unos segundos Al final Al final Hemos conseguido Una vela Resultona Económica Económica Y muy bonita Gracias Y chao Económica Y chao Y chao Y chao